Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en el Samsung TabX3. La primera que tenemos que hacer es acceder a aplicación a ajustes y ahora tenemos que bajar un poco la lista. De la lista tenemos que seleccionar a fin seguridad y privacidad. Aquí pulsamos pantalla bloqueo y bloqueo de pantalla. Aquí tenemos que elegir que queremos poner un pin, patrón o contraseña. Por ejemplo, en mi caso vamos a poner un patrón. Y ahora tenemos que crear nuestro patrón. Continuamos y ahora confirmarlo. Así como es, hemos establecido un patrón. Para asegurarse si está establecido vamos a bloquear nuestra pantalla. Desbloqueamos y sin problemas, como vemos, hemos puesto nuestro patrón. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta o comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias!